...de Santa Lucía de la Reforma Saludos para ustedes ¿Nos han pedido eso? Hago muchas cosas como hacemos ahí Para mis amigos de la Asociación de Confesiones del Occidente Para que se puedan bailar y disfrutar Saludos a la gente de Tactic Arriba la gente de Tactic Saludos a la gente de Carcha Saludos a la gente de Carcha Hoy mi buena suerte aquí me han traído A mi Santa Lucía de la Reforma A mi Santa Lucía de la Reforma Esto merece un trago merecedor Merece un trago válgame Dios Hoy mi buena suerte aquí me han traído A mi Santa Lucía de la Reforma A merizar su feria, qué linda feria Esto merece un trago merecedor Merece un trago válgame Dios Saludos a todos mis amigos Lucianos Mucho cariño Saludos al amigo Johnny Castro De la Asociación de Carcha Saludos a todos ustedes ahí Saludos a ella, Vicente Amigos de la Junta Directiva Saludos a la gente que viene de PT A los amigos de San Antonio y los de Nacos Saludos Hoy vamos a rezarle al Cristo negro Asociación de la Reforma con devoción Vamos a agradecerle por esta feria Esto merece un trago merecedor Merece un trago válgame Dios Hoy vamos a rezarle al Cristo negro Asociación de la Reforma con devoción Vamos a agradecerle por esta feria Esto merece un trago merecedor Merece un trago válgame Dios Merece un trago válgame Dios Merece especiales A los amigos de la Asociación Especialmente ahí Para Rodolfo Chiroi Y para Vicente Chivarán Nosotros vamos a empezar ahí Vicente Rodolfo Eso Merece un trago válgame Dios Merece un trago válgame Dios Hoy vamos a rezarle al Cristo negro Asociación de la Reforma con devoción Vamos a agradecerle por esta feria Esto merece un trago merecedor Merece un trago válgame Dios Merece un trago válgame Dios Muy bienvenido ahí amigos Que por ahí está llegando también Ahí está Merece un trago válgame Dios Gracias por ver el video. Vemos para que soñar, con la noche por testigo, o te invito cuando digo, este amor es de verdad, de que no sé que importa, aunque la historia decida, y por ti no hay la vida, de que no vayas a dudar. Y estoy solo por amor, no quiero hacerte ni daño, y no solo en un dolor, de que serás mejor. Y no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado, por quererte demasiado. Y que seas para mí, porque sigo siendo así, vivo todo enamorado, deja volver al callado, solo por verte feliz, y es con él, y no a mi lado, y contigo y sin ti. Y a Vicente, Vicente Chimalán, eso. En la familia de Vicente, amigos que vienen de PT, saludos. Y a Vicente, amigos que vienen de PT, saludos. Y a Vicente, amigos que vienen de PT, saludos. Y a Vicente, amigos que vienen de PT, saludos. Y contigo y sin ti Arriba la mano, lo que se ha fallado Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano Amigos de Cobán, arriba Amigos que radican allá del PT Amigos de San Antonio y Lotenango, El Quiché Pero especial amigos, Tunecos también, por acá nos acompañan eso Familia Vicente De Cuartada, la quinceañera Saludos Vamos ahí maestro Saludos Alejandra Ay dale duro a sus tambores hermano Y que la conga se ve bien sabrosona Y que se ve una mar que viene ese ritmo Para heredar toda esa gente gozota Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la pista ya se puso de ardiente Y que se venga todo el mundo bailando Es que yo soy lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y me consigas alegrar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde la tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero Baila y goza Es el mensajero del sabor, el mensajero Es el mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra guampachosa y el foggy Yo sé que ir mirando todo bailando Y que mi beso sea yo por donde quiera Yo quiero ver la pista llena y ventosa Es que la pista ya se puso de ambiente Y que se venga todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y me consiga acelerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Esa es mi rima, guapachosa y sabroso El mensajero del sabor, el mensajero Y nosotros no somos los atrevidos ¡Ven a dónde subir! ¡Vale, cambie a mí un saludo! ¡Vale, goza! ¡Vale, cambie a mí un saludo! ¡Vale, caballo, bro! ¡Vale! y nos vamos hasta la costa sur 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 yo tengo un caballito que sale bailar si me beso en gotitas al ritmo y con paz yo tengo un caballito que sale bailar igual que los caballos de Toña Vida bailar y gozar y yo tengo un caballito que sale bailar y yo tengo un caballito que sale bailar y yo tengo un caballito de Toña Vida y yo tengo un caballito que sale bailar y yo tengo un caballito que sale bailar y yo tengo un caballito que sale bailar Música Yo tengo caballito que sabe bailar, que me beso patitas, arritma y copas Yo tengo caballito que sabe bailar, y voy a que los caballos de Doña Aguilar Música Manuelito Ponce, saludo a ustedes Manuelito Amigos de la zona de Llevo Arriba la gente de Santa Lucía, La Reforma Eso, arriba la gente de Santa Lucía Maripur que está Y la voz que suele Bueno, seguimos conversando con más de la música Saludos a todos y para toda la gente que está bailando esta noche Yo quiero verlos a todos ustedes con la mano arriba Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Eso, qué bonito verlos disfrutar En esta hora de la noche muy especial Amigos De este hermoso lugar Cobán Felices ferias Por acá continuamos con más Música El amor porque yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña porque dice que yo no la he querido Con el cielo se fue allá hasta los cerros y ese es el orgullo de los lletales Beso que regresarán y morir pero solo con la risa de falle Dicen que de tarde está llegando cerca a la verdera de los palmar Dicen que de tarde está llegando cerca a la verdera de los palmar Otro dice que la ha visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otro dice que la ha visto llorando, llorando de pena por sus pesares Música Para el amigo Juanito Gómez Allá en Patacín Tercero Fabiño López Música Y arriba la gente de San Antonio de Notenaco Saludos Música 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 Hacemos una vez un pato sagrado que además vivamos siempre locuramos nunca disuelve Música 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 Para que se ponga a disfrutar ahí en la pista Una michelada Golpe con golpe yo pago Es lo que pienso de huevo Esa es la ley del amor que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso de huevo Esa es la ley del amor que yo aprendí Yo aprendí Tantas chapinas tan lindas que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta hermosura para besar Y yo no sé a quién llamar Las chapinas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las chapinas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Y yo no sé a quién me hacen delirar Bienvenido Kike Salvanol Cuando se quiere como yo quise Tantela herida por otro precio Me llenaste mis sentimientos Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y el pecado de haber estado aquí Ya no te quiero Ya no te quiero ni de macharme Ya estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado Tu corazón Con el pecado No se quiere como te quise No tal será la herida Que me abriste Quiero amarte Y recordarte Pero no puedo Ahora olvidarte Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Soy presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Lo haré por tu alma Amigo de Occidente Donde yo me voy a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Donde yo me voy a recordarte Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Hoy em Jenn Wesley Ahora olvidarte Aunque yo me encuentre Lo haré por tu alma Oye presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Lo haré por tu alma Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Felicidades a todas las parejas que están disfrutando A todos los amigos ahí en la pista Amigos de la Asociación de Comerciantes del Occidente Arriba Y un poco más A la Feria Y nos vamos a la Feria de Cobán Pero con la voz de Sule A la Feria de Cobán Y que viva la Feria Y que viva La Feria de Cobán Ahora en la Feria de mi pueblito Yo muy contento voy a gozar Voy a contarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Y en las muchachas Y los muchachos Mis ojos te escuchan Van a estrenar Y estoy contento porque la Feria Allí a mi pueblo Ya va a empezar Ay, 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 ay Yo estoy feliz Porque la Feria Ya va a empezar Lo siento estoy Porque la Feria Ya me fue Y allá me voy A, 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 a Rújalo ¡Vamos! 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 Felicidades a todos los que están disfrutando en la pista de baile, los pasen en nombre de compartir con todos ustedes. A los amigos de la Junta Directiva, muchas gracias por traernos a su gran feria, Feria Patronal de Cován. Vamos ahí a seguir compartiendo con más música para todos ustedes, a todos los buenos amigos presentes por acá, y votando esta noche alegre, noche especial al copado de nuestra música. A esto seguimos ahí entonces, alegrando a toda la gente hermosa presente. ¡Vamos! 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 ¡Oh, salvaje! ¡Oh, salvaje! ¡Oh, salvaje! ¡Vamos a bailar! Con la mano arriba, con la mano ¡Y arriba las manos las mujeres! Con la mano arriba las mujeres, con la mano arriba las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Y arriba las manos los hombres! Felicidades, amigos, que están disfrutando ahí con su pareja ¡Vamos ahí! Un besito Amor y amigo Me voy a un asado como tomar y te vuelvo Que después del asado me pidan una canción Dile que culpa tengo yo, pero que culpa tengo yo Entiende bien que culpa tengo yo de no poder decir que no Amor, me ve Tengo tenido yo de no poder decir que no Y él no respondió jamás A un chaparro, a un taxi que me dejaría en casa Y todo un complot, y en el baile todo el mundo esperándome para romper ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que la gente me pide y no pueda decir que no ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Que después del asado me pidan una canción ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero qué culpa tengo yo? Entendeme, ¿qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¿Qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¡Campo! ¡Dame su, dame su! ¡Los atrevidos de la voz de su hijo! ¡Adiós, a la gente de San Antonio, los de Mango! ¡Arriba los culecos! Amor, yo yo te cuento Que solo entraba al baile y no tenía oscaldas Sabes, no, no miento La gente me empujaba sin querer y estaba adentro Me cansó de llamar y él no respondió jamás Una vez publicada me ha abrazado y me gustaba Las cosas publicadas, tú sabes que es un truqueada Digo, ¿qué culpa tengo yo? ¡Pero qué culpa tengo yo! Que la gente viviste y no pueda decir que no Digo, ¿qué culpa tengo yo? ¡Pero qué culpa tengo yo! Que después del asado me pidan una canción Digo, ¿qué culpa tengo yo? ¡Pero qué culpa tengo yo! Entendeme, ¿qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¡Pero qué culpa tengo yo! ¡Pero qué culpa tengo yo de no poder decir que no? ¡Pero qué culpa tengo yo de no poder decir que no! ¡Aca, mambo! Y este es el saborcito del amor, sí Y pa' que me pinta si ya saben cómo me pongo Ok, seguimos compasiendo ahí con mucho cariño Para toda la gente hermosa que está bailando Arriba, arriba Cobán Bienvenidos amigos, a los amigos visitantes, bienvenidos Todos invitamos a seguir bailando ¡Venga! ¡Vamos a ver, maestro! ¡Vamos a ver, amigo Rodolfo! ¡Vamos a ver, maestro! 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 Deja de soda grande, ahora me puse, me dejo dando mi pilandri Seguimos maestro Me dices que ya, que he llegado el final Te has dejado de amarme, que no puedes quedarte en un momento más Y me duele esa fe, que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, ya lo puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevo en la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Y me duele esta vez Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, ya lo puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Te llevas mi vida Amor, si te vas Amor, si te vas Bueno, seguimos por ahí con Pasoretta Como Música Música bailable para todos ustedes en esta noche Madrugada ya Felicidades a todos los que están disfrutando A todos los que vinieron a bailar Gracias por venir a acompañarnos Música de Marín Porquesta, la voz de Sunil Y música de los Internacionales Conejos Amigos de Cobán Bueno, venimos a conocer ahí A las copiteras de 2, 3 y 4 de agosto Saludos ahí Sábado en pasado No me he importado Tiene un carro Y seguía luego Muchos han trajado Dos veces por otro Más no me dejado Algo le he aprendido Y mi traje es que vivo Hay que celebrar No hay mucho motivo Por eso le gustó Brindo para nada más Y con los amigos Así como todo cabido Nunca he tenido razones Y siendo un villano De mis corazones Vives pa' morirte Y al ver de la vida No hay revoluciones Ay, 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 ay Échale compadrito Échale compadre A los Amelie Hasta Tejuan, Guatemala Pero que tanto es tantito Tanto nunca he vino Un placer abrazón Para mis amigos Cuando me dinero Tiene de querido De agradecido Tengo necesidad De medicar amistad Marí por eso Marí por eso No hay tres tierras De arriba y de abajo Yo nunca me arranco Es ahora mi clase Porque aquí estoy parado Se vení en pensamientos De lo que te muero Y que me quisieron Hoy me tomo el trago Y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo Y que siga, que siga Marí por que está Mi amor es un niño Lo que sabes De por eso Es el vivido Entre riqueza Muchas veces La cabeza Nada ayuda Aunque le piensa Yo empezaba mi guitarra Exigiéndole grandeza La confianza De la fuerza Que le invento Mi tristeza No me encuentro El ser corriente Y no me tumba Cualquier cosa Los dientes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos No se busca Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está En todas las condiciones En todas las condiciones Aunque le digan Que me buscarte En el plato Siempre hay brinco Y no me traicionen Y no me traicionen Y no me encuentro Y no me encuentro Y es el saborcito de la voz de Sunil ¡Los Atrevidos! Arriba la mano, 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 arriba la mano A los amigos de San Antonio y Los Tenango A los amigos tunecos Ahí están mis amigos de San Antonio y Los Tenango Santa Lucía, La Reforma, Totón y Capán, arriba Y arriba la gente de Cobán Arriba Cobán, arriba, 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 eso ¡Seguimos! Saludos a la gente que viene de PT Saludos a la familia Vicente ¡Eso! ¡Cabal Santero! Saludos al equipo Cobán Imperial, eso ¡Viste a ver! Saludos a la familia Vicente Tengo una arruga, cabeza de tortuga Se estira y se me arruga, si la estás molestando Se va estirando, se va estirando Se pone bravo que la estés acariciando Se lo me arruga, se pasa de taruga Y hay veces que madruga y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y de coraje hasta el color le va cambiando No lo hagas, agua, pasión La llevo por todita a la ciudad No olvidar está todo dar Es peligrosa si se llega a despertar Despiértame en la arruga y esperas que se desarroga Que veas que te saluda Es peligrosa de verdad Despiértame en la arruga y esperas que se desarroga Que veas que te saluda Es peligrosa de verdad Despiértamela, despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela, despiértamela Así, así Despiertamela, 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 despiertamela Así, así Pero mi oruga se pasa de taruga Y hay veces que madruga y ahí está molestando Le va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Mi oruga salgo a pasear La llevo oportunita a la ciudad Dormirás a todo dar Es peligroso si se niega despertar Despierta en la oruga y ahí verás que se desarrolla Aunque veas que esa luz es peligrosa de verdad Despierta en la oruga y ahí verás que esa luz es peligrosa de verdad Gracias amigos de la Asociación de Comercientes del Occidente Gracias, gracias Para Vicente Daniel Rodolfo, Rodolfo Acheroy, saludos Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Así, así Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Así, así Party Marquesa La Juana Suri Con permiso, le dice Marí Marquesa La Voz de Sunil A los maestros de los Internacionales Conejos Gracias en nombre de haber compartido también Por ahí a todos los maestros A Huernel Orozco Y a todos los Internacionales Conejos Con permiso, nos vemos en una próxima Adelante maestros Buen descanso A los amigos ahí de La Voz de Sunil Placer en haber compartido fiesta Escenario con ustedes Será en otra ocasión Cuando por ahí Nos volvamos a ver Bueno, vamos a seguir con la fiesta Con la música Ya vendrá Moneda sin valor Para complacer peticiones A los amigos organizadores Algo muy especial Paul Buen descanso Por supuesto A los amigos de La Voz de Sunil A los hermanitos López Buenísima onda Para todos los muchachones Ahí un gusto enorme compartir Y la música Especialmente Para que sigan disfrutando La pista de baile Damas y caballeros Por supuesto En esta noche Ya madrugada Espectacular Bueno, pues queremos Que todos sigan bailando Disfrutando La música de Internacionales Conejos Vamos a complacer Con este tema Cobán Para complacer a mis amigos Esperando que se la pase muy bien Con el sabor de Los Conejos ¡Suscríbete al canal! 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 a los amigos organizadores por supuesto la fecha 3 y 4 gracias por permitirnos venir a compartir con este público sensacional por supuesto y para nosotros es un grato honor compartir esta alegría con todos ustedes amigos de la voz de Sunil buen descanso muchachos venimos de todo la casa vamos a ver esto internacionales conejos la misma fuerza ¡Ay, cumbia! 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 Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver La canción Porque Ahora Nos volveremos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... 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 ¡Vamos... Gracias por ver... ¡Vamos, ¡sal collision! ¡Atriness! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, que hoy no sé, ote! ¡Otra, otra noche, ota! Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Con la mano arriba Arriba Con la mano arriba Mi gente Con la mano arriba Con la mano arriba Una vueltecita, mami Una vueltecita Una vueltecita, mami Una vueltecita Otra vueltecita, mami Otra vueltecita Otra vueltecita, mami Otra vueltecita De reversa, mami De reversa De reversa, mami De reversa Ay, de regreso, mami, de regreso, de regreso, mami, de regreso Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Otra noche, otra noche Gracias, con permiso Bueno, ya saben, el próximo año, los colegios de nuevo por acá Y Grupo Brandly, ya confirmado, nos dice por ahí